¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. La tecnología ha revolucionado nuestras vidas, ha cambiado absolutamente el modo de entender el día a día para muchas personas, entre ellas para quien les habla. Hay oficios que tienden a ir desapareciendo poco a poco y otros que se van potenciando. Y hay algunos, como este del periodismo, que están en constante transformación. Nosotros, los periodistas que ya tenemos una edad, hemos visto cómo la tecnología se ha ido incorporando a nuestras vidas y nos hemos tenido que ir reciclando permanentemente para no quedarnos atrás. Es parte de nuestra existencia y hoy por hoy ya no podemos entender la vida sin un ordenador, sin un terminal móvil, sin determinados elementos que nos conectan con otros lugares, con otras realidades y con otras formas de elaborar la información o de trabajar en el día a día. Eso sí, que la tecnología, que es lo que los seres humanos siempre tenemos, el miedo en el cuerpo, no sustituya al pensamiento, a la labor del ser humano, pese a la inteligencia artificial que se está desarrollando a marchas aceleradas durante estos tiempos. Les digo todo esto en la introducción porque hoy en el programa vamos a hablar mucho de eso, de la tecnología que se está fraguando desde Alicante y desde las instituciones de la Generalitat Valenciana, cómo se está gestionando este valor tecnológico para todos nosotros. Bienvenidos, comenzamos Alicante Actualidad. Y en el programa de hoy vamos a hablar mucho de tecnología, también de educación, de universidades, de ciencia, de progreso. Para eso vamos a tener una entrevista, pero también vamos a tener a analistas de esta realidad y de esta actualidad de presente y de futuro. De ellos son, ya les paso a presentar, Jorge Brugos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, ¿y tú, Andrés? A ti te concierne mucho esto de la tecnología porque tú ya eres nativo digital, por lo joven que eres ya has nacido con un móvil entre las manos casi. Sí, sí, bueno, todavía me cuesta un poco, ¿eh? No soy como los que tienen 12 años, pero sí, se podría decir que sí. Pero yo creo que eso da, mi generación, ¿no? La de los 90 y sucesivos, pues yo creo que nos da más empatía con la gente, pues que es más mayor, ¿no? Por ejemplo, la transición que está habiendo con el tema de los bancos, ¿no? Pues nos ayuda a empatizar con la gente mayor, pues para que haya una transición, pues yo creo, más híbrida, ¿no? Estamos ahora en plena brecha digital y es verdad que como el reloj tecnológico va tan rápido, cada vez más rápido, ha cogido a muchas generaciones, a algunas generaciones más mayores, con el pie un poco cambiado. Y es verdad que a veces va más rápido a determinadas instituciones o empresas que la propia realidad o el aprendizaje. Aquí tenemos también con nosotros a Marcela Fernández. Marcela es la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias que tienen... han preparado un foro, ahora me lo contarás, Marcela. Antes de nada te saludo, ¿qué tal? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Marcela, ¿qué tal te ha cogido el reloj tecnológico con...? A mí lo que más me atrae de toda la tecnología que me ha cogido efectivamente, yo creo, una generación pasada, pero yo soy una persona que me atrae muchísimo todo lo nuevo. Te tengo que decir que yo me compré fuera de España un dron cuando todavía no habían en España y yo creo que el primer asistente personal que vendieron en Alicante fue el mío. Es decir, me atrae muchísimo todo lo nuevo y estoy convencida que aplicándolo bien podemos utilizar toda la tecnología, la innovación, para mejorar la vida de las personas. Yo a mí me atrae mucho, es la curiosidad que tengo por lo nuevo. Oye, tú que eres presidenta de AEPA, no sé si esto de la brecha digital afecta igual a mujeres que a hombres, a las mujeres, ¿os ha cogido con el pie cambiado más que a los hombres o menos? Bueno, nos ha cogido a todos con el pie cambiado y nos hemos tenido que poner las pilas, pero es verdad que hay una brecha mayor en las mujeres, pero es que depende de muchos factores, depende del factor de la edad, depende del factor de la formación, de la educación que tenemos, incluso de dónde vivimos, porque estamos haciendo nosotros un estudio ahora con la Universidad Miguel Hernández de brecha digital de género y estamos tocando todas las áreas de actividad que hay mujeres, ¿no? Y fíjate tú que hay algunas que nos dicen, yo antes de entrar en eso lo que pido es que me llegue el wifi a mi casa, porque en el campo muchas mujeres que trabajan en el campo tienen una dificultad básica. No se entiende la vida ya sin wifi. No se entiende. Habéis organizado para el jueves día 16 de este mes de febrero el primer foro AEPA Innova Talento Femenino. Cuéntanos en un par de pinceladas, luego hablaremos más profundamente de ello. Pues queríamos hacer un día para reflexionar y también para ver mujeres que están teniendo grandes éxitos en el sector de la innovación, luego te contaré quién viene, pero aparte de aprender de todas ellas y que ya no son proyectos, que son realidades que están funcionando bien, es que necesitamos referentes, mujeres referentes y tenemos que dar visibilidad a quienes hay. Sabes que hay que empujar a las jóvenes, a las adolescentes a que estudien cargas tecnológicas y lo principal que tienen ellas que ver es que se puede. Por eso tener estas personas ahí que son personas de éxito en el sector de la innovación, pues son referentes que tenemos que poner en valor. Gracias Jorge y gracias Marcela por estar con nosotros. Ahora voy a hablar con nuestra invitada y os pido que estéis muy atentos porque luego os voy a pedir también que le traspaséis alguna pregunta a nuestra invitada de hoy. Si hablamos de tecnología en la comunidad valenciana, Alicante puede ser el epicentro o al menos Alicante tiene un gran peso específico en el plano tecnológico en toda la comunidad valenciana porque de hecho la Consellería de Innovación está aquí, en la capital alicantina. Hoy está con nosotros la consellera de Innovación de Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Josefina. Bueno, qué tal, bienvenida. Hola, buenas tardes. Cuando hablamos de esto de tecnología, inteligencia artificial, ciencia, nos entra un poco de temblor. Decimos, bueno, ¿hacia dónde vamos? Bueno, pues efectivamente, ¿hacia dónde vamos? Pues vamos hacia el futuro porque esa es la sociedad en la que estamos y como bien decía Marcela anteriormente, pues vamos hacia lo nuevo, hacia lo que viene. Y eso es muy importante que, como decías en la introducción, que Alicante es la capital de la comunidad valenciana donde, pues, está la Consellería de Innovación, Sociedad Digital, Ciencia y Universidad. Eso indica también la apuesta que se ha hecho desde la Generalitat Valenciana por la innovación, por las nuevas tecnologías. Tenemos un observatorio de brecha digital, por ejemplo, de la Generalitat Valenciana. Y esa apuesta para que desde Alicante, pues, Alicante sea el epicentro de la tecnología, de la innovación. También tenemos que decir que gracias a ese trabajo que hemos hecho desde la Administración Autonómica, la Comunidad Valenciana es la comunidad que más ha avanzado en innovación, según, pues, nos dicen los indicadores europeos. Por lo tanto, bueno, vamos hacia, vamos en la buena dirección. La innovación es todo. La innovación es algo transversal que afecta además a todas las profesiones. Y la tecnología y la inteligencia artificial también es transversal porque afecta al mundo del empresariado, a la docencia, a la ciencia, a las universidades. Antes de entrar en materia profunda, sí, una pregunta de carácter un poco más político o social. ¿Que no se ha instalado la sede de inteligencia artificial en Alicante nos genera algún complejo? ¿Hemos perdido alguna oportunidad? Pues no, al revés. De hecho, la secretaria de Estado de Digitalización, Carme Artigas, estuvo aquí la semana pasada. Y gracias justamente a todo lo que ha aflorado con esa candidatura que teníamos desde Alicante, que presentábamos para que albergara la Agencia Estatal de Regulación de la Inteligencia Artificial, hemos podido ver que además de ser una ciudad y una provincia líder en un sector tan puntero como es el turismo, pues también somos una ciudad y una provincia donde todo el mundo de la digitalización y de la inteligencia artificial pues ha aflorado y ahora mismo, como todos ustedes saben, pues las tres mejores candidaturas de 14 ciudades que se presentaron eran Coruña, Alicante y Granada. Y en algunos epígrafes, pues Alicante fue la mejor puntuada. Eso sin duda ha generado poner Alicante en el mapa nacional e internacional de la inteligencia artificial, pero sin duda ha generado ya oportunidades porque hemos podido como comunidad estar en proyectos del Ministerio, en proyectos RETEC y beneficiarnos de muchos fondos europeos, pero que además nos va a abrir la posibilidad a oportunidades futuras, con lo cual no es un complejo al revés. Entonces yo creo que mucha gente y muchos alicantinos y alicantinas no sabían que Alicante tenía ese potencial. No lo saben muchos, muchos alicantinos no lo saben y no saben tampoco el potencial que hay en el distrito digital, ahí en Ciudad de la Luz, donde hay empresas absolutamente innovadoras. Absolutamente. Efectivamente la apuesta por esa digitalización y esa socia digital, cuyo nombre lleva la propia consellería, también fue una apuesta de este gobierno, de Chimo Puig, que dijo, bueno, vamos a liderar todo el tema de la digitalización desde Alicante hacia toda la comunidad valenciana. En Distrito Digital tenemos sectores de empresas del sector de la digitalización, pero también tenemos muchas empresas punteras en el tema de gaming, en videojuegos, y tenemos con el nuevo edificio que se inaugurará próximamente en Muelle 5, que también estará destinado a albergar empresas del sector tecnológico, de la digitalización y de la inteligencia artificial, convirtiendo el puerto en un centro de negocios. Y yo creo que eso va a enriquecer muchísimo la estética de la ciudad, donde el puerto no solamente va a ser una zona de ocio, sino también se va a convertir en una zona de negocios, atrayendo, y eso es muy importante, especialmente empresas extranjeras. ¿Por qué no olvidemos que tenemos una maravilla y un lujo, que es el sol todos los días, y un mar absolutamente maravilloso, que aunque no tengamos sol, está ahí y nos acompaña día a día? Tenemos sol casi todo el año, nosotros estamos acostumbrados a eso, pero es verdad que es un atractivo para aquellos que vienen de otros lugares, donde no hay tantos días ni tantas horas de sol como tenemos nosotros aquí. Es un espectáculo lo de los gaming, es verdad que me coge un poco fuera de juego este mundo de los videojuegos, pero veo como los jóvenes sienten la auténtica pasión. Lo vimos durante la Ocean Race, que hicieron allí también algunas jornadas, y bueno, muchos jóvenes que se quieren dedicar a diseñar videojuegos, a hacer, es decir, que es una empresa no innovadora de ahora, es verdad que ya viene desde algún tiempo. Y a todo esto, consellera, ¿qué papel juega la Generalitat Valenciana? ¿Cuál es la responsabilidad de la Generalitat cuando toda esta digitalización viene por parte de empresas que se instalan en Alicante, empresas privadas? ¿Cuál es el papel de su consellería? Pues la Generalitat ha sido la promotora y la impulsora, la promotora y la impulsora de que esa realidad, primero, fuese una realidad que está instalada en Alicante, estamos hablando de que Distrito Digital, como incubadora de empresas del sector de la digitalización y la inteligencia artificial, está aquí desde hace cuatro años, y ya tenemos a muchas empresas, como usted ha comentado, en la Ocean Race tuvimos la oportunidad. Todas las empresas que estaban allí y que tenían su stand son empresas colaboradoras que están en Distrito Digital. Por lo tanto, la Generalitat ha sido la impulsora, la promotora, la inspiradora para hacer que esto sea una realidad. La Generalitat está detrás de esa ampliación en el puerto, como es el edificio de Molle 5, con lo cual Distrito Digital se ha convertido en un hub tecnológico cuyo epicentro en Alicante va teniendo eco a lo largo y ancho de toda la comunidad valenciana. Pero también hay que entender que Distrito Digital está al lado de Ciudad de la Luz, que ahora mismo va a convertirse en el principal hub audiovisual de toda España. vamos a tener no solamente nuevos rodajes y va a volver un poco para lo que fue proyectada, sino todo el sector de los videojuegos, del mundo audiovisual, fuertemente influenciado por la inteligencia artificial, porque no hay que olvidar que es un sector donde la inteligencia artificial va a tener una presencia muy importante. Y por lo tanto, podríamos decir que desde la Generalitat Valenciana, desde la Administración Autonómica, pues vamos a impulsar un sector puntero para que se desarrolle en Alicante, pero sobre todo para que acoja a empresas de ese sector y un poco vaya, digamos que Alicante vaya siendo referente del mundo de la inteligencia artificial, de la digitalización y del mundo del audiovisual. Consejera, en este escenario de tanta demanda digital, es usted consejera también de universidades. Yo le quiero preguntar, ¿hay suficiente oferta en las universidades de la comunidad valenciana para cubrir toda esa demanda de los alumnos, de las empresas, para la formación de futuros trabajadores tecnológicos? Pues en primer lugar, yo quiero decir que las universidades son las que forman, pero no son las únicas que forman. Por ejemplo, la Universidad de Alicante ha solicitado el grado en inteligencia artificial. Hace unos cinco años, la Universidad de Valencia y la Politécnica implantaron un grado en ciencia de datos, con lo cual adelantándonos justamente a esa gran demanda. Pero algo que es más importante y es que la inteligencia artificial tiene que estar presente, digamos, en el currículum escolar, de manera transversal. Por eso, en 2018, creamos la Fundación Valgray, que es una fundación en la que están presentes las cinco universidades y es una fundación que se dedica fundamentalmente a formar en inteligencia artificial. Es una fundación que va a formar a través de másteres, a través de cursos, por ejemplo, con los CECIRES, a docentes de los institutos. Y ya hay cerrado un próximo curso que empezará el curso próximo para 50 docentes. Y también estamos planteándonos otra formación no reglada, que es una formación, digamos, dirigida más a las empresas. Es decir, de lo que se trata es que esas habilidades y esa formación en temas de digitalización y en temas de inteligencia artificial tiene que ser algo transversal, que no solamente se imparta en las universidades, sino que seamos capaces de crear una formación a lo largo de toda la vida que también dé respuestas a una empresa que necesita formar y digitalizar a un número determinado de trabajadores de su empresa. Son carreras que me da la sensación, por los datos que hemos visto muchas veces, que no atraen del todo a las mujeres. Poco feminizadas, ¿no? Efectivamente. ¿Qué pueden hacer aquí para conocer a las chicas? Tenemos una brecha social. Pese a que tenemos en Alicante al referente femenino, al referente general, ¿no? Pero es Nuria Oliver, que es un referente en la inteligencia artificial. Tenemos una brecha social. Y es que es cierto que las ingenierías, el mundo de la informática, el mundo de las nuevas tecnologías, parece que es un mundo que atrae más a los hombres que a las mujeres. Y no nos olvidemos que cuando elegimos una carrera, pues la elegimos porque nos atrae un tipo de estudio, sino otro. Y muchas veces eso es debido a circunstancias. Digamos que las causas vienen desde muchos niveles. El primer nivel es que nos faltan referentes, como ha dicho Marcela, es cierto. Tenemos Nuria Oliver, pero necesitamos muchas Nuria Oliver para que cuando tú, porque según dicen los estudios, una niña con 4 o 5 años ya sabe lo que quiere ser. Si quiere ser profesora, o quiere ser médica, o quiere ser ingeniera de telecomunicaciones. Para eso tenemos que dar a conocer más los logros de Nuria Oliver, por ejemplo. Exactamente. O simplemente que cuando se es pequeña, pues tengamos un modelo. Es verdad que todavía hoy, pues los modelos que más abundan son los masculinos. Pero también como se comentaba anteriormente, en cuanto a las mujeres, también depende. Depende de los estudios que tenga, depende de la edad, depende del factor socioeconómico, pero también depende del territorio. Evidentemente que una mujer, pues que a lo mejor no tiene un trabajo fuera de casa, que trabaja más en el ámbito de los cuidados, pues lo tiene más difícil que una mujer, pues que tiene un trabajo, que es más joven. Sin embargo, en las universidades hay un porcentaje mayor de mujeres que de hombres en general, ¿no? En las universidades, cada año entra un 54% de chicas, con lo cual entra más de la mitad de chicas, pero no todas van encaminadas a las mismas carreras. Es cierto que en la universidad hoy en día hay carreras feminizadas y carreras masculinizadas. Y por lo tanto, lo óptimo sería tender a carreras mixtas. Y luego necesitamos vocaciones científicas y necesitamos vocaciones STEM, es decir, aquellas carreras tecnológicas, y invitar a las chicas a que cursen y que se formen en esas carreras para tener una sociedad mixta, pero sobre todo porque esas carreras que son las carreras más demandadas, las carreras del futuro, las carreras que van a decidir cómo se diseña el mundo, pues ese mundo tiene que estar diseñado por hombres y por mujeres, y sobre todo porque no podemos prescindir del talento de las mujeres. ¿Qué nos falta para ser un referente mundial en Alicante, para ser un Silicon Valley, como muchas veces decimos, esta zona frente a otros territorios? ¿Eso? ¿El conseguir equilibrar en el plano educativo? Yo creo que vamos en el camino y eso lo demuestra, por ejemplo, la cantidad de empresas extranjeras que se están asentando y que están demandando ubicarse en Alicante con los nómadas digitales. Eso sin duda nos abre una vía impresionante. Hoy en día no solamente se habla de Málaga, se habla también de Alicante. Quiero remitirme a las finalistas de esa agencia española de regulación de la inteligencia artificial, estaban Alicante, Granada y Coruña. Alicante tiene unas cualidades per se, como son, que está magníficamente conectada con un aeropuerto que es de los mejores y se puede llegar prácticamente a cualquier ciudad en poco tiempo. Tiene un magnífico clima y desde la Generalitat pues tenemos tanto Distrito Digital como el edificio de Muelle 5 que van a poder albergar empresas internacionales y que ya lo estamos viendo que mucha gente quiere venir o quiere ser nómada digital aquí en Alicante y se quiere instalar aquí en Alicante porque tiene unas condiciones climatológicas, también es una ciudad relativamente pequeña donde el acceso a la vivienda es relativamente fácil y sobre todo es una ciudad que tiene una gran calidad de vida y yo creo que ahora los, como se le llama ahora los millennials, no solamente quieren trabajar porque ahora desde su portátil pueden trabajar desde cualquier lugar del mundo sino también quieren hacerlo con una calidad de vida y yo creo que esa calidad de vida que ofrece Alicante pues es sin duda una gran oportunidad y desde la administración autonómica lo que estamos haciendo es poner el suelo para ser cada vez más atractivos y que vengan esas empresas aquí. Estamos viendo por ahí imágenes de la ciudad de la luz, de ese complejo de edificios donde, bueno ahí estamos viendo la UIPO pero otros muchos edificios del Distrito Digital que es donde usted trabaja ahora creo que se va a cambiar Nos trasladamos la semana que viene al centro de Alicante A la Casa de Brujas, ¿no? Sí, a lo que coloquialmente se conoce como la Casa de las Brujas Allí va a ser la sede definitiva, es un edificio de la Generalitat, la sede de la Consellería para que, bueno, la Consellería que ya tiene una estructura funcionarial digamos estable pero ahora nos faltaba pues ese asentamiento en la ciudad para que la ciudadanía pase, nos reconozca y para que también formemos parte de la ciudad de Alicante porque ahora estamos un poquito alejados de la ciudad Porque la presidencia se va a trasladar al antiguo edificio de Correos en la Plaza Gabriel Miró, en unas instalaciones mucho más amplias Le decía eso, estábamos viendo las imágenes del Distrito Digital, Ciudad de la Luz Usted ha dicho que la Ciudad de la Luz ha vuelto para ser uno de los estudios más innovadores de Europa Lo ha comentado antes en unas pinceladas porque se va, están reconvirtiendo para rodar allí series innovadoras En primer lugar esas instalaciones ya se han recuperado porque saben que tenían una hipoteca también reputacional, entonces bueno, ya se ha librado de esa hipoteca y ya digamos que el cine vuelva a Ciudad de la Luz No solamente se van a rodar, digamos, series, películas sino que también lo que queremos hacer de Ciudad de la Luz que tenemos las mejores instalaciones de Europa y eso me lleva, me retrotrae a lo que decía anteriormente por nuestra situación, digamos, geográfica pero también por nuestro clima tenemos la suerte de que en Ciudad de la Luz se pueden rodar prácticamente en contextos de cualquier país y por lo tanto eso también es una ventaja que tiene Ciudad de la Luz Entonces no solamente se va a recuperar a nivel de van a volver los rodajes de cine y de series sino que también se tiene que desarrollar y se va a poner a disposición de las diferentes empresas del audiovisual para que pueda albergar a todo tipo de empresas digamos adyacentes No nos olvidemos que cuando se abren los estudios de rodaje se necesitan peluqueros, maquilladores Por lo tanto hay mucha industria que tiene que crecer digamos al lado de esa Ciudad de la Luz de la misma manera que está proyectado ciclos de FP en audiovisual en concreto hay un módulo que está proyectado que empezará el próximo curso justamente para formar a profesionales que esa va a ser la demanda del futuro puesto que Ciudad de la Luz cuando arranque también necesitará a profesionales de todo tipo Desde luego Y si todos los sectores productivos han cambiado con la tecnología el cinematográfico ha cambiado espectacularmente y también tienen que adaptar ahí un poco los estudios Consejera, voy a introducir en la mesa a los dos invitados que tengo que están ahí escuchándola con mucha atención para hacerle preguntas pero antes de nada fíjense que ha estado el presidente Puig esta mañana en Alicante y le hemos preguntado por algo que viene mucho al hilo que son las infraestructuras de Alicante cuando vamos a tener conexión con el aeropuerto esto es tan importante también para el desarrollo tecnológico y para el desarrollo cinematográfico esto es lo que nos decía el presidente Puig Se han presentado infraestructuras ferroviarias en Valencia ¿Cuáles van a ser los datos para tener esta conexión del transporte ferroviario hacia el Altec Bueno, nosotros en aquello que corresponde directamente a la Generalitat está todo ya adjudicado, está en marcha tenemos la conexión con Luceros y con Adif y bueno, en los próximos meses y años estará finalizado pero ya todo lo que es la acción directa por parte de la Generalitat se ha hecho vamos a continuar exigiendo que esa realidad con el transporte ferroviario hacia el Altec sea lo más rápidamente posible hay en estos momentos avances que hace poco anunció aquí la Secretaría de Estado y creo que lo que tenemos es que acelerar al máximo todo lo que son los procesos de licitación para que finalmente esa conexión que es absolutamente necesaria sea realidad Desde aquí ahora, consejera Toca que saque usted también su alicantinidad y reclamemos al Gobierno de España que acelere tanto antes De hecho estuvo aquí yo estuve escuchando a la Secretaría de Estado cuando vino aquí a un desayuno se comprometió y yo creo que por parte de la Generalitat está todo claro y lo que tenemos que hacer y vamos a hacer es reivindicar pues que haya esa conexión con el aeropuerto pero lo que me decía el otro día leía que un hotel de la cadena Marriott se va a instalar al lado del aeropuerto próximamente porque han detectado el movimiento digamos de empresas y uno de los movimientos que habían detectado tenía como origen distrito digital es decir, todo ese ecosistema que estamos creando desde la Generalitat sin duda pues viene a dinamizar la economía y otro turismo alicante que no es solamente el turismo que viene pues a disfrutar de sus vacaciones sino un turismo digamos de empresa, de negocios que también sin duda pues pone en valor nuestra ciudad y nuestra provincia tenemos que seguir reivindicando las infraestructuras para la provincia de Alicante absolutamente Nuestra periodista María Jesús ha preguntado en clave muy alicantina y le ha dicho al presidente Puchel el otro día presentaron en Valencia siempre estamos mirando lo que hacen en Valencia y para cuándo lo nuestro vamos a introducir ya en la mesa a Jorge Brugos y a Marcela Fernández que son nuestros analistas de hoy no sé qué habéis tomado nota y qué queréis preguntar Marcela la consellera la consellera es una liada maravillosa primero porque es alicantina porque es mujer porque nos conoce y porque estamos empujando también pues el sector femenino para que efectivamente el tema de la innovación no sea una traba sino todo lo contrario una gran oportunidad de futuro tanto para las futuras ocupaciones que tienen que venir por esa vía como también una formación muy especializada que necesitamos nosotros en concreto en Alicante entonces a la consellera le tenemos que decir que ánimo que sigamos caminando juntas y que tenemos que seguir por esta línea y yo quiero decir al hilo de lo que me preguntaba y voy mucho a Valencia si y por ya lo sabéis no, no, no me refiero que voy mucho a Valencia y llevo muy a gala el hecho de de ser alicantina y de hecho siempre lo he dicho llevo muy a gala ser la consellera de la primera consellera en Alicante pero me gustaría incluso a las personas que nos vean solicitar una reflexión y es que la consellería nada más y nada menos que la consellería de innovación universidades, ciencia y sociedad digital cuatro pilares fundamentales del progreso y del desarrollo de las sociedades futuras están Alicante y no están valientes lo digo porque no es cualquier cosa y esa es la mayor apuesta del alicantinismo de la generalidad entonces yo veo a Valencia y me dicen es que la consellería de innovación es tan Alicante digo sí lo digo porque a veces es bueno ver las cosas de los dos lados y yo como voy entonces creo que a veces de la misma manera que no valoramos el sol que nos acompaña cada día y el otro día escuchando a un escritor del Reino Unido decía en la radio bueno es que los españoles en concreto en esta zona no valoramos que todos los días nos levantamos y tenemos el sol a nuestro lado pues yo creo que en Alicante tenemos que levantarnos y decir que tenemos la consellería de innovación en Alicante que es una consellería absolutamente fundamental y trascendental para por ejemplo algo que no he podido decir y es atajar esa brecha digital que existe y no podemos hablar de avance ni de progreso si hay gente que se queda atrás por la edad por la generación ahora vamos a abordar un poco más este asunto pero es verdad yo reconozco consellera que no soy objetivo cuando hablo de las reivindicaciones alicantinas como muchos alicantinos tampoco lo son cuando siempre dicen pero es que en Valencia pero es que en Valencia a veces con más o con menos Jorge no sé si tenías alguna cuestión que plantearle a la consellera si buenas le quería preguntar bueno los españoles tenemos muchos problemas pero uno de ellos sobre todo pues a la gente joven como yo pues vemos que hay una brecha por así decirlo además estamos hablando de ellas entre la universidad y las empresas es decir tenemos la sensación y de hecho así lo avalan los datos del paro del paro juvenil de hecho los empresarios lo dicen falta de conexión o algo así dices tú falta de conexión justo entre lo que se enseña y lo que es el mundo laboral justo y de hecho los empresarios este es un gran problema que también tenemos los empresarios ya quieren a gente desgraciadamente formada y a veces esa formación pues es innecesaria desde su punto de vista entonces y uno de los problemas tiene que ver con los planes de estudio siempre se dice que los planes de estudio de las universidades españolas son de los años 80 ¿qué soluciones se proponen a ese problema? Porfa yo no soy del todo no soy tan pesimista en primer lugar es cierto que una realidad es que los los jóvenes con formación universitaria tienen mejor posibilidades de inserción laboral que si no la tienen es verdad que ahora se ha avanzado mucho se ha dignificado mucho la FP lo hemos hecho los módulos es decir desde que está en el gobierno Chimo Butch hemos acentuado y hemos reforzado la FP dual de hecho el otro día leía hay más demanda para la FP que para entrar en las universidades y yo creo que eso es algo bueno porque antes incluso en nuestras familias nos decían no, no, no mi hijo que tenga carrera universitaria porque también era digamos era una garantía de éxito profesional yo creo que el hecho de que los buenos iban a la universidad y los estudiantes menos buenos iban a FP creo que ha cambiado completamente y yo creo que eso es bueno tenemos que diversificar nuestro sistema de formación en segundo lugar es verdad que muchas veces los grados te permiten acceder por ejemplo a la administración hay muchas personas que quieren presentarse a oposiciones y hay oposiciones que lo que exigen es estar en posesión de un grado universitario y eso es una labor que hace la universidad que es la de formar en un conocimiento general en tercer lugar muchas veces el grado es la formación básica y después la especialización viene vía máster que es un poco lo que te orienta hacia digamos pues el ámbito profesional al que tú te quieres dedicar en el tema de que la universidad es más estricta es verdad que para que un grado se implante pues necesita unos informes de la ANECA del Consejo de Universidades es decir necesita de unas garantías porque normalmente un grado que se implanta se implanta para muchos años pero como le he dicho anteriormente creo que fue en el 2017 se implantó el grado en Ciencia de Datos en Valencia o ahora el curso próximo se va a implantar el grado en Inteligencia Artificial en la Universidad de Alicante es decir en ese sentido las universidades y yo lo tengo que decir felicitándolas han avanzado mucho en esa relación con la empresa prácticamente todas las universidades y yo creo que Marcela lo puede saber todas tienen una cátedra con alguna empresa trabajan muchísimo con las empresas y por lo tanto hay una interlocución tanto la Universidad Miguel Hernández como la de Alicante tienen sus respectivos parques científicos entonces yo creo que esa brecha que sí que es cierto que hace unos años podía ser más amplia se va reduciendo y cada vez más la universidad el mundo de la universidad digamos el mundo académico y el mundo de la empresa trabajan de manera más conjunta yo creo que Marcela ahí puede yo lo tengo que decir por la experiencia propia aquí en esta casa tenemos estudiantes en prácticas de las prácticas por ejemplo de FP de módulos de FP de audiovisual María Jesús Ignacio Diego están dando un resultado excelente están dando un gran resultado estamos consiguiendo algo muy bueno que las empresas nos estaban pidiendo que es dignificar la FP que todos ustedes saben que antes pues la FP la FP iban los que no estudiaban bien yo no quiero decir bueno eso se decía no no pero me refiero que es un mito que hemos conseguido en la DICAR creo que es bueno y además yo creo que el mundo de la empresa ha visto que la FP son ciclos más cortos es más directo y es algo que realmente se puede poner en masa ahora son los universitarios los que dicen nos faltan prácticas nos faltan prácticas de tanto libro lo bueno es que una vez acabado el grado tú puedes hacer puedes matricularte en un ciclo de FP con lo cual yo creo que estamos consiguiendo pues esa formación mixta que es bien universidad o bien ciclos de FP pero también conseguir dar respuesta como comentaba antes con esos ciclos de formación audiovisual que se pondrán aquí al lado de Cielo de la Luz digamos detectar esos nichos de nuevas necesidades lo que hablábamos antes unas nuevas profesiones y nuevas demandas y desde la administración y desde el sistema educativo poder dar una respuesta más rápida romper estigmas a la titulitis eso es muy importante sí yo creo que estoy completamente de acuerdo con vosotros porque el tema de la reputación de la FP ha cambiado totalmente además prueba de ello es que muchas organizaciones empresariales sectoriales están desarrollando sus propios módulos o sus propios ciclos especializados porque saben lo que necesitan entonces son ellos mismos los que están formando personal que muchas veces no termina ni el módulo porque vienen las empresas y se los llevan es decir cuando hay una necesidad en el mercado yo creo que se va a buscar a los profesionales que están mejor formados y el sector empresarial está entrando por ahí a formar a la gente que necesita y además la responsabilidad social corporativa de las empresas también Marcela que está al frente de la Asociación de Mujeres Empresarias han preparado un foro lo decíamos al principio para el jueves día 16 que habla del mundo que viene el metaverso de esto que estamos subiendo ahora tanto la inteligencia artificial el blockchain todo esto que ya forma parte de nuestro vocabulario diario y que tendremos que ir introduciéndolo poco a poco la verdad es que la innovación es una línea estratégica de nuestra asociación y estamos trabajando mucho todos estos conceptos y la idea es que se quede este foro que anualmente que hagamos un punto de encuentro que tengamos un día donde podamos no solo dar visibilidad pues a mujeres que están desarrollando empresas y proyectos exitosos sino también que sea un networking con profesionales del sector que yo creo que eso también es muy atractivo porque es un sector que a lo mejor lo vemos muy lejano pero al final tenemos que introducirlo como base en nuestras empresas en la transformación de nuestros servicios y nuestros productos y hay que hay que trabajarlo es importante lo dicen mucho últimamente el Chimo Puig lo viene diciendo la colaboración público-privada para este y en este caso es fundamental es fundamental que las empresas estén implicadas en la educación totalmente y además que las empresas también formulen sus demandas es decir yo creo que a lo que tenemos que ir es que realmente la educación la obligatoria y la no obligatoria es decir lo que venga es a atender y a paliar futuras demandas es verdad que muchas veces las demandas digamos pueden ir variando a lo largo de los años pero yo creo que tenemos que encontrar esos mecanismos rápidos y sobre todo ese diálogo constante entre el mundo de la empresa y las administraciones públicas para conseguir pero no solamente para dar respuesta a las empresas sino para que lograr que la gente joven se sienta realizada es decir cuando tú estudias y te formas en algo lo que luego quieres es tener la posibilidad de desarrollar ese trabajo puede haber gente que también se forma de manera altruista por digamos por una sed de conocimiento pero generalmente cuando se es joven pues lo que quieres es formarte tener una profesión que te guste y que te permita también tener una vida digna y para tener una vida digna tienes que tener la preparación para poder ocupar esos puestos que necesitan las empresas y esos puestos que seguramente van a ser los mejores retribuidos al final yo creo que es de lo que se trata de dar esa respuesta a las nuevas generaciones Consejera de Innovación Josefina bueno muchas gracias por estar con nosotros gracias a vosotros un placer estar con ellos voy a utilizar los últimos minutos para hacer un par de preguntas un poco más comprometidas del ámbito político adelante vamos ahora camino de las próximas elecciones autonómicas tiene intención de participar ahí otra vez en la política autonómica seguir yo soy una mujer comprometida que se vuelca y que estoy trabajando pues para para mejorar mi entorno si el partido en el que estoy piensa que yo puedo que valgo y que soy necesaria pues estaré a disposición del partido y encantada de representar al partido a mi ciudad a mi gente porque siempre lo he hecho así sabe que hay mucha gente en Alicante que dice que es una pena que no haya ido usted de candidata a la alcaldía de Alicante lo sabe soy consellera y estoy enormemente orgullosa de ser consellera no les erujo la idea en ese momento yo creo que las cosas vienen como vienen y estoy muy contenta de estar donde estoy y la verdad creo que es una creo que estar en política es una oportunidad enorme para mejorar la vida de la gente es yo tengo vocación de servicio público y solo puedes estar en política si tienes esa vocación de servicio público y de trabajar para la gente y para intentar poner tu granito de arena para mejorar las cosas que se tienen que mejorar dos preguntas muy rápidas si fuese un Alicantino presidente de la Generalitat nos iría mejor lo digo por el mensaje que lanza Carlos Mazón ahora yo creo que yo lo que le pido a un político es que tenga valores y que esté comprometido con su gente que sea Alicantino de Castellón o de Valencia creo que tiene que tener una ideología y un compromiso con mejorar la vida de la gente y con por ejemplo corregir las desigualdades con apostar por lo público al fin y al cabo creo que eso realmente los valores que tiene cada persona y que son los que transmiten su día a día en política y la última es verdad que cualquiera que la trata y la conoce ve que está usted enamorada de su trabajo apasionada por lo que hace y muy convencida de lo que lleva entre manos como estamos ahora en los prolegómenos del 14 de febrero de los enamorados le preguntaré si usted cree en el amor claro y estoy estoy enamorada de la vida y en la vida no solamente enamorada es decir por supuesto y lo que me comentaba de la ilusión es que y del optimismo pues si tengo un cargo público y tengo y estoy haciendo un servicio público cada día pues creo que tengo que tener ilusión y ganas y optimismo porque si no alguna persona me diría bueno pues no no esté usted ahí y vuelva a ser a su trabajo quiero decir por supuesto lo hago también por esa proyección que tengo que dar y ese ánimo de optimismo de que vamos a vivir mejor que vivíamos antes y vamos a conseguir arreglar las cosas que no funcionan tan bien como nos gustaría que funcionaran muchas gracias consellera a vosotros gracias por haber estado aquí por trasladarnos todas esas cosas que se están haciendo desde Alicante con el distrito digital con la consellería de innovación de universidades de ciencia que todo está partiendo desde la ciudad como hemos reivindicado históricamente que haya también toma de decisiones en la ciudad de Alicante en la provincia de Alicante en definitiva vamos a seguir hablando en este programa de empresarios de proyectos de ilusión hemos estado con la cámara de comercio de Alicante en un desayuno informativo que han dado también para trasladar o transmitir la ilusión por empezar de nuevo cada día de los empresarios nos lo ha explicado Jesús Navarro vicepresidente de la cámara de comercio el primer propósito es vernos la cuestión de un club al final es muy sencilla es tener contacto saludarnos abrazarnos olernos digo yo porque y más después de la pandemia que nos ha distanciado tanto entonces ese contacto físico hace que compartamos los éxitos que son muy alegres pero también los fracasos que es cuanto más necesitamos apoyo entre sobre todo los empresarios que nos estamos arriesgando continuamente el ejemplo de Antonio Catalán por eso estos foros queremos traer referencias mundiales como es Antonio Catalán para que nos explique cómo varias veces se ha hundido y cómo se ha levantado bueno lo de hoy es espectacular ver en directo como un hombre que se murió su hijo el hijo mayor como tres veces se ha arruinado y como tres veces se ha levantado y aquí está con 75 años hablándonos con un poder increíble una capacidad de superación y esa es la esencia de hoy hemos estado en ese desayuno informativo viendo cómo se producía escuchando esos consejos y esa experiencia de vida y ahora lo comentamos no se vayan volvemos enseguida los productos de nuestra provincia son únicos por su sabor también por su color el rojo de la gamba de denia el naranja del níspero de cayosa de ensaria o el verde y amarillo de la uva del vinalopo productos naturales y de proximidad siempre a nuestro alcance en los mercados alicantinos ellos representan los colores de nuestra tierra diputación de alicante hemos reubicado la mesa después de esta entrevista con la consellera josefina bueno la consellera de innovación y universidades nos quedamos con jorge brugos y con marcela fernández en la mesa no sé qué valoración hacéis una primera pincelada de lo que hemos hablado con la consellera bueno para alicante es importantísimo tener la consellería aquí porque efectivamente yo creo que es una apuesta muy fuerte por un ecosistema nuevo que se está creando pues alrededor de toda la ciudad de alicante somos sol y playa pero no solo sol y playa tenemos que ir transformando el modelo productivo de la ciudad y atraer a empresas pues que tecnológicamente ven que nuestra ciudad pues no solo por la forma de vida sino por las condiciones por las infraestructuras pues es un lugar donde pueden ubicarse y efectivamente el tema de los nómadas digitales nos va a beneficiar mucho en ese sentido yo creo que es una oportunidad de poder transformar el sistema productivo de la provincia de Alicante y estamos preparados están preparados los empresarios el tejido empresarial de la provincia para acoger todo eso que nos viene El tejido empresarial de la provincia de Alicante está más preparado de lo que pensamos somos una provincia con un tejido muy variado tenemos una industria puntera tenemos unos servicios también que son bastante innovadores pero yo creo que esto va a ser también un aliciente para seguir transformando todo lo que es la cultura de la empresa la cultura de la empresa que cada vez es más compleja y cada vez es más amplia y efectivamente el tema de la innovación lo que estaba diciendo la consellera tiene razón ha conseguido que se pongan de acuerdo todos los colectivos potenciales en materia de innovación para presentar esa candidatura que fue muy potente la de Alicante fue muy potente consiguió reunir y unificar todos los sectores productivos de la provincia y eso también va a ser para poner en valor las capacidades y las opciones que tenemos como ciudad Jorge ¿qué lectura política haces de tú que eres más analista puramente político de lo que nos ha contado la consellera o la importancia como decía Marcela de que esta consellería esté aquí de ese alicantinismo que desprendemos cada vez que reivindicamos si yo estoy totalmente lo que ha dicho Marcela al final objetivamente cuando uno escucha a la oposición decir que Chimo Puig y su gobierno discriminan a Alicante es verdad que a veces puede parecer que lo hace pero el hecho de que esta consellería la innovación esté aquí el hecho de otro caso por ejemplo el venidor fest no siempre pongo este ejemplo podría ser fue el venidor fest a mi me gustó mucho fue una pasada y siempre digo que podría ser un día fest y no está en Alicante entonces yo creo que hay que ser objetivos y la verdad que aplaudir pues el hecho de que tenga como dice Marcela ese alicantinismo pues en ese apartado el gobierno de Chimo Puig si igualmente yo creo que Alicante tiene que competir con una Valencia muy potente el sector empresarial valenciano es muy muy fuerte y nosotros tenemos que competir muchas veces con ellos pero yo creo que tenemos suficientes valores aquí en Alicante capacidades para tener una una particular un particular tejido empresarial que verdaderamente si lo miras bien tenemos de todo nos falta agua si tuviéramos agua seríamos imparables pero incluso sin tener agua somos una una provincia muy rica muy rica en todos los sectores productivos y estamos luchando muchas veces decimos que a los políticos les pedimos que que no interfieran demasiado pero en este caso sí que es verdad que es importante ir de la mano como decías el tejido empresarial con el mundo político para entre todos construir esa alicante de futuro que queremos hombre por supuesto es que hay cosas que solamente unos o solamente otros no podemos hacer por eso estamos oyendo continuamente la colaboración público-privada para todo para todo eso es una coordinación de capacidades que puede ser muy interesante para objetivos que solos no podemos y en el tema de la reivindicación de la provincia y más ahora que estamos siendo bastante maltratados pues yo creo que tenemos que ir de la mano en este sentido se lo creen Jorge se lo creen los políticos esto de la colaboración público-privada el ir de la mano todos tú como lo analizas desde tus columnas en Alicante Plaza yo creo que es el modelo hay un ejemplo que no es de la comunidad valenciana pero es el que me viene ahora a la cabeza que es el tema de la parada de metro por ejemplo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso en la comunidad de Madrid pues que es la de Santiago Bernabéu y ahí han llegado pues un acuerdo el Real Madrid en este caso su presidente Florentino Pérez y Díaz Ayuso pues para reformar esa parada y hacer como un homenaje al Real Madrid y yo creo que eso al final siempre sale ganando los ciudadanos entonces yo creo que es el futuro porque a veces las empresas llegan pues a donde las administraciones públicas no pueden y viceversa yo creo que es algo que que hay que patentar y hay que copiar allá donde y hay que mirar hay que mirar con lupa y poner el foco en las cosas importantes es verdad porque hay mucho ruido político todos los días hay mucha bronca política mucho ruido político ahora estamos viendo que nos aproximamos a las elecciones municipales y autonómicas tú has publicado tu última columna en Alicante Plaza algo así como echar a Chimo Puig y después qué y después qué claro al final cuando he dicho lo de pues que se quejan de que Chimo Puig discrimina a Alicante y todo al final siempre digo que la oposición tiene que hacer oposición útil y tiene que hacer una oposición sensata y una oposición sensata y una oposición útil es tener un proyecto yo escuchaba a Carlos Mazón el otro día el lunes pasado y yo sinceramente sí escuchaba propuestas pero eran propuestas que se basaban sin más en si Chimo Puig sube impuestos él dice que los va a bajar si Chimo Puig infrafinancia de la sanidad él decía que le iba a subir claro eso al final son parches y lo que digo en ese artículo es que los españoles en este caso los valencianos necesitamos hombres de estado que tengan proyectos de verdad no simplemente pues una reacción a las políticas anteriores estamos analizando desde la perspectiva digital tecnológica empresarial porque hemos tenido en la primera parte a la consellera Josefina Bueno la consellera de ciencia innovación y universidades hablando de esa proyección de la comunidad valenciana desde la provincia de Alicante de todo el asunto tecnológico que es el día a día que es lo que tenemos ahora mismo en el día a día pero vamos a tocar un par de asuntos más en este programa de hoy con nuestros contertulios y con el permiso de ellos también les voy a preguntar otras cosas como por ejemplo los presupuestos municipales de Alicante que ahora mismo están pues también en plena bronca política la confección de las listas para las elecciones hemos estado con Ana Barceló esta mañana y sobre los presupuestos Ana Barceló nos decía esto Los socialistas estamos dispuestos a abrir una línea de diálogo y de negociación para sacar de la parálisis al ayuntamiento que a día 8 de febrero 7 de febrero todavía no ha aprobado los presupuestos y el señor Barcala tiene que saber que para que los socialistas le demos el voto a los presupuestos tendrá que hacer un gesto que para nosotros es irrenunciable para poder sentarnos a hablar que es retirar la ordenanza de la vergüenza una ordenanza que criminaliza la pobreza y que en vez de ocultarla lo que debería es atender el problema grave que tiene esta ciudad donde tiene la pobreza infantil más alta y donde es una de las ciudades con más pobreza de la comunidad valenciana por tanto para nosotros es irrenunciable que tenga ese gesto que retire la ordenanza y que podamos abrir una vía de diálogo dando un giro de 180 grados a la política social de esta ciudad creo que no tiene que ver una cosa con la otra si estamos hablando de presupuesto deberíamos hablar de cuestiones económicas plantear eso aquí lo que entendemos es que hay una negativa a probarla y se está buscando cualquier excusa para decir que no pero vamos que sean que sean valientes y digan que no quieren negociar y por lo menos no perderemos el tiempo ni ellos ni nosotros pero nuestra obligación será reunirnos con ellos aquí tenemos un ejemplo de que cuando la polarización se instala en la política verdad ya es difícil solución tiene lo que antes decíamos que de ir de todos de la mano la verdad es que es una pena que tengamos una clase política con tan poca cintura yo creo que en el futuro los líderes políticos tienen que rodearse de un equipo que sepa negociar la negociación está todo en la búsqueda de acuerdos porque al final quien pierde es la ciudadanía ¿qué pasa si no tenemos un presupuesto acorde a las necesidades este año? seguramente muchos proyectos no se puedan llevar a cabo muchos proyectos entre ellos tiene a la cabeza por ejemplo la construcción del colegio del Somni que tanto tiempo estamos y al final el que pierde es la gente es la población pero si hay poblaciones en la provincia de Alicante que siguen con los presupuestos del 19 porque todavía no se han puesto de acuerdo en una legislatura completa pero los presupuestos del 19 no tienen nada que ver con lo que tenemos hoy hemos pasado ¿para qué le voy a contar lo que hemos pasado? las necesidades han cambiado totalmente el marco del 19 no es el marco del 23 ¿y cómo es posible que no tengamos personas que sepan o que negocien o tengan la capacidad de buscar esos consensos y esos acuerdos cuando la sociedad española se basa en un gran consenso que fue la constitución? eso sí que fue un ejercicio de pluralidad y todos se pusieron de acuerdo por un interés superior a los intereses personales particulares o de partidos y no somos capaces de hacerlo nosotros yo creo que el político del futuro tiene que tener un equipo a su alrededor que sean negociadores pero negociadores con unas miras no de aquí unas miras enormes para tener un abanico de posibilidades tan amplio que sepa capaz de llegar a esos acuerdos que serán los que nos permitan avanzar como sociedad negociar es aceptar lo que el otro dice también muy bien si me parece muy bien yo estoy segura que tengo algo que a ti te interesa y que tú tienes algo que me interesa a mí lo que tenemos es que ser capaces de encontrarlo lo que pasa es que me da la sensación Jorge que es una herramienta de confrontación política por ejemplo los argumentos que se puedan decir de uno y de otro lado no sé si tú crees que habrá presupuestos en Alicante este año o no yo creo que es complicado porque al final estamos lo dices que mucho en el año electoral y están buscando diferenciarse y yo creo que totalmente de acuerdo con lo de que de hecho mi artículo de hoy va de eso de que faltan estadistas a mí la verdad que me ha sorprendido la respuesta de Manuel Villar creo que es una respuesta infantil y que no está a la altura de un cargo público es decir y me hace mucha gracia por llevarlo en teoría el partido socialista es el partido radical y el partido pues que es sectario pero sinceramente el que ha sido sectario de las declaraciones ha sido él porque al final Ana Barceló estaba tendiendo la mano que sí que a lo mejor estaba haciendo demagogia seguramente Bueno ha puesto una condición irrenunciable que es la derogación de la ordenanza de convivencia cívica esta que regula las personas que están durmiendo en la calle pidiendo y demás ya sabes que ha tenido mucha polémica con la oposición Sí, a ver yo creo que es que esa ordenanza si me lo permites es yo creo que es complicada por un lado creo que el partido socialista el otro día de Rejón hace unos meses pues decía que ay que vergüenza esta ordenanza le sugiero al señor de Rejón que venga por Alicante y vea como está la ciudad es que el otro día leí un artículo no me acuerdo de quién pero hablaban de San Francisco y decían hablaban de que San Francisco se había convertido en Estados Unidos en una ciudad decadente porque había mendigos en cada esquina pues sinceramente me recuerda a Alicante o sea y esto yo lo he comentado con algunos políticos de aquí he dicho que Alicante es una ciudad decadente me hace mucha gracia cuando se dice no vamos a ser la nueva Málaga para ser la nueva Málaga tenemos que primero solucionar problemas como ese el de la isla desde luego desde posiciones también sociales que son muy importantes pero si es verdad que las calles de Alicante se han convertido en hogar para muchas personas en Alicante lo que tenemos es un clima tan bueno que eso es impensable en otras ciudades pero aquí es verdad que yo vivo en el centro y cuando por la mañana me voy a trabajar es que veo mucha gente en la calle mucha gente y ahí coordinar también los servicios sociales con la atención a estas personas es también muy difícil porque es verdad que muchos de ellos tampoco quieren ser atendidos por los servicios sociales es una cuestión muy delicada que no se puede hablar de ella sin tener conocimiento de verdad lo que está pasando en la ciudad y que por supuesto puede ser mejorable seguramente pero yo creo que eso no puede ser tampoco un hándicap para aprobar los presupuestos o no el boletín oficial del estado aprueba la eliminación del uso de las mascarillas de la obligatoriedad del uso de las mascarillas en muchos lugares es verdad que esto nos libera muchísimo pero lo que se mantiene de momento es la prohibición de fumar en las terrazas le hemos preguntado por esto al presidente Puig esta mañana mañana nos quitamos la mascarilla al menos se va a publicar en el Buen el transporte colectivo pero se mantiene tengo entendido la prohibición de fumar en terrazas la hostelería no sé hasta qué punto lo ve bien yo entiendo las críticas de la hostelería pero estamos en un espacio sanitario y hay que tener en cuenta el efecto tan positivo que ha tenido la ley antitabaco miren lo que sabemos es que el tabaco produce enfermedad y sabemos que tenemos que adoptar posiciones de corresponsabilidad en la prevención de las enfermedades el sábado pasado hacíamos el día de la lucha contra el cáncer uno de los efectos más positivos para la disminución del cáncer es acabar con el tabaco con el uso del tabaco yo en ese sentido creo que debe haber desde luego toda la relación entre la hostelería y la consejería de sanidad pero desde el punto de vista la consejería de sanidad y desde el punto de vista de la responsabilidad colectiva lo fundamental es la salud Alicante es una ciudad de terrazas tenemos muchísimas terrazas por esto del clima ¿a vosotros os molesta que fume el de la mesa del largo? a mí sí a mí me molesta mucho porque yo soy respetuoso también con la gente que fuma pero la gente que fuma muchas veces no es respetuosa con la gente que no fuma yo llevo lentillas me molesta muchísimo incluso en la terraza sí, sí, sí porque además se ponen para atrás y te lo tiran así ¿sabes? entonces yo creo que si fuéramos más respetuosos todos yo creo que me molestaría menos pero me molesta ¿qué opinión tienes Jorge? sí, sí totalmente o sea a ver yo creo que al final hay que el problema que hay es que muchas veces los fumadores en terrazas la verdad que no no lo he experimentado nunca pero algo que incluso pasa en la calle vas caminando y te encuentras pues alguno que está fumando y eso parece pues que acaban de elegir al papa o sea fumata blanca estoy exagerando entonces yo creo que tiene que haber a mí me ha hecho mucha gracia por seguirme a las declaraciones como Chimo Puig se ha salido un poco por la tangente y tal a veces se hace un poco de demagogia bueno ahí tiene razón es verdad que yo que tampoco soy fumador pues uno dice es verdad en una enfermedad como el cáncer el tabaco es uno de los principales motivos de algunos tipos de cánceres es verdad esto es así no pero luego hay otras cosas que por ejemplo sus socios de gobierno a nivel nacional no se lo que pensarán sus socios de gobierno a nivel autonómico que es por ejemplo el tema de la marihuana que pues quieren legalizarla es decir al final creo que que hay que abrir el abanico a todas estas sustancias que son malas todas no solo el tabaco sino también la marihuana y podríamos seguir a veces con pequeñas prohibiciones y un poco de didáctica pues se puede llegar a conseguir no es verdad como decía el presidente Puig que la ley anti-tabaco no permitir fumar dentro de los pubs las discotecas los bares bueno eso ha hecho salir con el olor a humo recuerdo perfectamente ese momento y además tuve la oportunidad de hablarlo con Leire Pajín que era la ministra de Sanidad en aquel momento cuando tomó la medida y la verdad es que se lo dije digo ya ha sido muy valiente ha sido muy valiente y me contó las presiones que habían habido en ese momento para no hacerlo para no hacerlo se puso un antes y un después aquello porque era salir una noche como volvíamos a casa y volvíamos a casa toda la y echarle desinfectante pues muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros en este formato y con la entrevista gracias por prestaros a estar hablando con la consellera Jorge Brugos muchas gracias Marcela Fernández cuéntanos para terminar Marcela que es lo que lo hemos comentado en varios momentos durante el programa el mundo que viene inteligencia artificial blockchain metaverso robótica esto el jueves 16 de febrero ¿qué vais a hacer ahí? pues un foro de innovación que os esperamos el día 16 a las 10 y media en el auditorio del sabadell de la mañana a las 10 y media de la noche estamos durmiendo ya todos a las 10 y media de la mañana en el auditorio del sabadell en el auditorio de la CAM Oscar Splat 35 para hablar con Monse Guardia y con Olga Blanco dos expertas en innovación moderado por nuestro amigo Manuel Bonilla y luego casos de éxito de tres proyectos tres realidades ya de lanzadera ¿qué nos van a enseñar? ¿qué vamos a aprender ahí? pues yo le he dicho que algo práctico que no quería teoría que para teoría ya tenemos los libros algo muy práctico y que nos dé una visión de lo que se está moviendo en el mundo real que muchas veces ni nos lo podemos imaginar que no es el futuro que es el presente no, el futuro viene muy rápido Andrés ya lo tenemos aquí muchas gracias Marcela a vosotros a ustedes también muchas gracias por su atención volvemos en el próximo programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!